Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy vamos a conocer sobre la masacre de Napalpí. Nos encontramos en Quitilipi, provincia del Chaco. Acá me acompaña Nico, un amigo que me recibió acá muy gentilmente compartiendo mate. Y me va a llevar hasta Napalpí, me va a contar un poco también de la historia y allá vamos a conocer gente que está muy metida con este tema que es muy poco narrado en la historia argentina. Quizás muchísimos de ustedes desconozcan sobre esta masacre que sucedió hace casi 100 años. Historia, podríamos decir, reciente de nuestro país y una mancha negra de la historia argentina. Este es el centro de la ciudad, este es el centro de San Martín. Ahí está la iglesia. Y ahí está la comisaría. Esta comisaría que nos encontramos acá en el centro fue de donde partió el escuadrón que llevó a cabo esta masacre en Napalpí que estaba a unos 15 kilómetros. El 19 de julio de 1924, mientras la Argentina era gobernada por Marcilo T. de Alviar, la policía del Chaco, junto a grupos paramilitares, llevaron a cabo una violenta represión contra la comunidad indígena que habitaba Napalpí. Cientos de personas, incluyendo niños, fueron torturadas y asesinadas ferozmente, tan solo por resistirse a no ser explotadas en la producción algodonera. Melitón Enrique, que falleció a sus 107 años en el 2008, y Rosa Grilo, que falleció a sus 115 años en el 2022, fueron dos testigos claves que, siendo niñas, pudieron escapar y sobrevivir de esta masacre. Pero vamos a llegar allá, hay una rotondita. Un poquito más allá está la escuela 14. Aquel edificio azul que se ve al fondo. El nuevo edificio de la escuela 14, que era la escuela donde mi abuelo era docente y encaró todo el proyecto de educación intercultural bíblica. En idioma com, en idioma moscoit, en idioma huichí y en idioma español. En esta zona de la colonia, la mayoría son com. Y más hacia el sur, está la zona moscoit. Hemos llegado nomás a la colonia aborigen, y miren, la cartelería está escrita en español y en idioma cuón también. Feliz estadía en colonia aborigen. Y acá está el monumento a René Soteles, que es el abuelo de Nico. Fue recién en el año 2008 cuando el gobierno del Chaco le pidió perdón a las víctimas. Y el 19 de mayo de 2022, casi 100 años más tarde, concluyó el juicio por esta masacre. Y el veredicto ordenó al Estado Nacional a la realización de un acto público de reconocimiento de su responsabilidad con participación de las víctimas. Viviana, ¿no está ahí? Sí, está. ¿Qué tal, Viviana? Un gusto. Gracias. ¿Cómo andás? Bien. Hemos llegado acá a la colonia aborigen de Napalpí con Viviana y su familia, que nos están acá recibiendo, y nos va a contar un poco la historia de este hecho tan trágico que pasó de la masacre de Napalpí. Bueno, mi nombre es Viviana, soy nacida en este territorio, en el territorio de Napalpí. Y bueno, Napalpí fue una masacre ocurrida en 1924 por el gobierno de Fernando Centeno. En su oportunidad, el objetivo era desaparecer a todas las comunidades indígenas que habitaban este territorio. Y justamente, más que nada, es el genocidio más grande de la historia que ocurrió. Eran indígenas del pueblo Como, Mocoit y Vilela. Los del pueblo Mocoit fueron los que fueron más masacrados, digamos, fueron desaparecidos en esa época. Quedaron muy pocas familias, que ahora obviamente son mayor número también dentro de la población. Vos personalmente sos con. Yo soy con. Y tu familia que está acá también son todos con, digamos. ¿Y hablan entre ustedes en idioma con o hablan en español? Las dos cosas. Gracias, que hayan expi. Yo sé, buen día, hermano. Buen día. Y muchas gracias, ¿cómo les digo? Nieto en rai. Nieto en rai. Acá en la colonia está lleno de mezcla de las razas Mocoit, Huichí. Está el toba, el toba que es el dueño del lugar. Pero el Huichí se vino integrando a la comunidad. Igual que el Mocoit, sí, ya quedaron parte de aquella vez de la masacre. Así que por ahí estábamos muy entreverados. Acá en la colonia Borijan, Chaco. Somos nacidos y criados y estamos en el centro del pueblo. Y mantienen la cultura en las futuras generaciones también. En algunas se perdieron. En realidad que la gente tenía miedo. Desde la masacre de Napalpi, por ejemplo, había gente que venían directamente. Bueno, ustedes no hablan el idioma. Casi se pierde el idioma. Se pierde también la cultura. ¿Y hay gente que no hable directamente idioma español? Sí, hay gente que no. O sea, gente grande que no habla español y habla solamente con... Pero ya es muy poco ya lo que es. Claro. La cosa es que nosotros estábamos un poco dolidos, los gobiernos anteriores, los gobiernos antes del 2000, no tuvieron esa voluntad de hacer un decreto y que por lo menos teníamos una secundaria. Del 2000 en adelante, recién empezó la integración de todo eso. Estamos igual contentos y agradecidos porque todavía no nos movemos del lugar. Mal que la mal, estamos siempre en nuestro lugar. Por ejemplo, te digo una cosa, en el año 24, cuando vino la masacre, hubo casi toda la gente de la colonia, por ejemplo, los viejos que eran nuestros, se escondían cuando venían, no había conversación, no había nada, los chicos se escondían. Cuando venían, digamos, el Estado argentino, digamos. Venían y disparaban, se escondían. No hablan con esta gente porque esta gente viene a matarnos. Esa era la palabra. Claro. Después eso se iba a perdernos. Y hoy ya se perdieron todos. Hoy se perdieron. Lastimosamente quedamos con una historia que todavía no tiene conocimiento. Se dice que tiene reconocimiento en este momento, pero todavía no es que se está aclareciendo el todo. ¿Y con los chicos chicos ellos siguen hablando con? A la gente, la gente que habla en con, sí, hablan los chicos. Nosotros por ahí, ahora, ¿cómo es? Pensamos, ¿cómo será que vivían la gente? Los, nuestros ancestros, por ejemplo, indígenas. Vivían en el campo, sin ropa, lluvia, hacía calor o frío. Y hoy pasa un mosquito y ya estamos. No sé qué, cómo se mantenían. Por eso, lastimosamente que nosotros nos hemos aprendido la cultura. Yo y mi hermano, en el 69, hubo una seca esa que imposible, no había para tomar agua, no había agua potable, no había nada en esa cosa. Dice mi abuela, Ventura M, se llamaba la mamá de mi mamá, vamos a buscar agua para tomar. Salimos en un escampado, así, en un, en un, en un aire libre, alzando las manos al cielo, sí. Donde había tierra, donde había la tierra, como que le tiraba algo las manos y quedaba. Dice ella, acá hay agua, acá hay cinco metros. ¿Quién le dijo? Ella, acá hay cinco metros de tierra. Y es cultura, cultura ancestral. Por eso le digo yo, que la, como la cultura indígena, nosotros hemos perdido mucho. Aparte de eso, que los viejos nuestros no nos enseñaron. En sus relatos narraban como un pájaro blanco que se trataba de un avión Curtis Jenny 4, conocido como Chaco 2, se encargó de arrojar dulces desde el cielo para que los niños que estaban escondidos junto a sus familias de los militares que ya los venían persiguiendo, salieran a juntarlos desde el piso y acto seguido comenzaron a dispararles a mansalva. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buen día. Buen día. Pablo. María. María, un gusto. Hicimos acá unos 7 kilómetros más o menos de la colonia, unos 15 de Quitilipi. Estamos acá donde sucedió la masacre de Napalpí. Acá mismo fue... Mi mamá es una de los testigos según su abuelo que le contó. O sea, tu abuelo estuvo en la masacre. Sí, él pudo escaparse. Ellos reclamaban su trabajo porque no eran valorados las cosas que ellos hacían y ellos fueron a protestar eso y después vino todo. Dicen que con aviones llegaron a venir. Sí, dicen que con aviones. Lo engañaban que vinieron en los aviones y ellos pensaban que era algo que le traían, le tiraban algo. Pero era para que todos se amontonen y para poderlo exterminarlo a todos. Mi mamá por ahí cuenta que el papá de ella no podía ni hablar. Están las fosas que trajeron. Ah, estas son las fosas de... Sí, de los restos que pudieron... Tiene un significado hecho como visión indígena. Esta está vacía porque esta representa lo es combatiente. ¿Y todas estas de acá sí son tumbas? Sí, casi la mayoría son cráneos lo que están acá. De los muertos de la masacre. de los que pudieron rescatar que estaban en el Museo de la Plata, Buenos Aires. Ah, y estas son como fosas comunes, digamos. Sí. No hay nombre, no hay nada. Se tiene que poner la plaquita acá, pero todavía no tenemos nosotros los nombres de cada uno de ellos. En esa época no estaba la cruz. A lo mejor se van a preguntar por qué el poste y es de Quebracho el poste. En esa época el que fallecía según su rango le ponían de Quebracho o Algarrobo. Y en esta está el Quebracho y lo que sale como un tanino que es sangre representa como una sangre derramada de aquellos hermanos que murieron en la lucha. Para nosotros es sagrado este lugar. Los cementerios tradicionales originarios tienen como representación un pedazo de Quebracho, digamos. en aquella época después vino la civilización y ya está la cruz. Es impresionante que acá haya sido estamos o sea que acá mismo murieron asesinadas 400 personas. Esta es la biblioteca de Napalpí. Estas son algunas cosas que hicieron son todas cosas tradicionales de la cultura com. Este es como un aljibe tradicional. Los árboles, el arco y la flecha. El año pasado se liberó el juicio por la masacre que digamos fue como la primera vez que se condenó por parte del Estado argentino. Se conoció que fue el genocida en 1924. Algo bueno y algo que tuvimos que volver a recordar de lo que había pasado. Y en el 2008 lo que pasó fue que el gobernador pidió perdón el nombre del Estado chaqueño. De quien sea hasta nosotros mismos nos cuesta hablar sobre Napalpí. Significa la pérdida de la lengua, de la identidad, la falta de ejercer los derechos como pueblo, como persona. Antes vos decías que era indio y te mataban, que era indígena y te mataban, que era com o mocoi y te mataban. Entonces eso perduró muchos años. La escuela en sí fue parte de una herramienta fundamental para continuar con el genocidio. Bueno, Viviana, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Nico, Nico, vos me estabas diciendo que esta fue la primera colonia laica. Claro, la primera colonia administrada por el Estado. Antes de que se forme esta colonia, la colonia Boricen Chaco, las colonias eran administradas por el clero. Por la cuestión de considerar a todos los humanos almas divinas, había cierta humanidad en el trato con los indígenas y después, a principios del siglo XX, la reducción que se hace acá y otra más que no recuerdo cuál es, son las primeras dos reducciones laicas que se hacen de indígenas. Se los destina ahí y eso queda ya administrado por el Estado o por el Ejército. Entonces, el trato era más legal, por así decirlo, y tenían mayor rienda suelta para ejercer la coerción. Ejercer la coerción es un eufemismo, ¿no? Para el 24 lo que pasó fue que el algodón recolectado por los indígenas era el negocio fundamental. Los indígenas todos trabajaban ahí, pero les querían pagar menos, les pagaban menos que al blanco. Claro, porque encima era rentable porque se estaba vendiendo bien el algodón después de la Primera Guerra Mundial en Europa, las tierras eran fiscales y el costo era muy barato y la mano de obra era casi esclava. Entonces los tipos quieren empezar a ir de la provincia, quieren empezar a emigrar a Santiago del Estero, a Corrientes y demás, pero como eran los recolectores más eficientes, por así decirlo, ¿qué pasó? El gobernador Centeno dicta que ningún indígena podía salir de la provincia a partir de, no me acuerdo exactamente la fecha, pero a partir de cierta fecha, fecha X. Y ahí hay una revuelta. ¿Qué pasa? A esta colonia también la estaban experimentando, era como un experimento social que estaba siendo llevado a cabo por gente de Alemania. Ah, o sea que tiene una relación que luego formó parte de las SS. O sea que tiene una vinculación con... A tu familia y a los indígenas de acá lo sometieron las mismas personas. Fá. Mis abuelos murieron en los campos de concentración y es algo en común con... Exacto. Es que en el fondo yo sentía esa conexión de masacre, pero no sabía que era tan directa. Siempre está cerca de las personas. Claro, porque me llama mucho la atención el hecho de que para nosotros llegar hoy en día año 2023 hasta esa colonia fue algo complicado digamos. O sea, no se llega fácilmente, tenés caminos, camino de tierra, todo. Y haber llegado en el año 1924 donde esta zona todavía no estaba desarrollada, donde era puro monte y haber dispuesto de un avión en esa época que era algo difícil de conseguir, de manipular, de operar, de todo y se hizo eso un sentido más allá del genocidio tenía más trascendente y que fue una prueba piloto de lo que fue después el holocausto. Fue gente que se estuvo formando mientras hacía eso. Quiero salir a tu canal de YouTube y a tu lado en Twitter. Estamos acá con la compañera de viaje y acá ya estamos en la terminal de Omnibus de Quitilipi. Tengo el libro de Juan Chico que está escrito tanto en español como en idioma con. Y quiero cerrar este video narrándoles un relato que aparece acá que es el que mejor describe a esta masacre en Apalpí. Se llama El pájaro de metal. Era una mañana de uno de los tantos inviernos chaqueños. Los campos estaban blancos. Por un lado por las grandes heladas de ese invierno pero también por los miles de capullos de algodón que aún quedaban por cosechar. Aunque ese año la cosecha no había sido buena no porque los capullos no se dejaran arrancar sino porque no todos querían pagar lo que la gente debía cobrar. La mañana era tranquila. El sol lentamente asomaba detrás de los frondosos árboles que rodeaban la aldea. Los niños y las mujeres esa mañana estaban cantando como dando la bienvenida al nuevo día. Pero de repente el cielo se tornó oscuro y truenos rompieron la tranquilidad ya que apareció en el cielo un ave extraña que volaba como queriendo cazar a su presa. Lo extraño de esta ave es que era de metal que dejó caer no sus plumas sino fuego y plomo que sembraron espanto y destrucción en la pequeña aldea. La noche anterior los abuelos contaban hazañas anécdotas e historias que los niños y los más jóvenes escuchaban con atención. Anécdotas de viajes a otros mundos de otros montes de ríos torrentosos de aguas interminables de animales feroces pero nadie recordó el pájaro de metal que de sus entrañas emanaba fuego. Ese fuego abrazador lentamente empezó a consumir las casas mientras del otro lado de la aldea un estruendo ensordecedor silenciaba el monte. Los pájaros se ocultaron en las pequeñas hojas que dejó el otoño. Los tatúes corrieron a sus cuevas. La mañana se volvió noche. Los cantos se tornaron en llanto. El caminar de los niños se detuvo y desde ese entonces esa historia se volvió inmortal. Y con este tremendo relato que nos narra lo que fue esta masacre en forma de poesía me voy a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo y nos veremos la próxima.